Por unanimidad, se aprobó el dictamen recaído en 16 proyectos de ley que contexto sustitutorio propone la ley que promueve el derecho al acceso a una vivienda digna a través de la formalización de la propiedad informal en terrenos ocupados por posesiones informales. Y en este caso en atención a los más de 7.000 a 8 millones de peruanos para que así podamos garantizar que tengan la oportunidad de acceder a una vivienda digna y adecuada. Señora Presidenta, con la aprobación del presente dictamen mejoraríamos la calidad de vida de miles de peruanos, los cuales podrán tener acceso a servicios básicos como agua, luz. Creemos que se le debe dar pronta solución a esto, que el problema por lo menos entagna que es el lugar que me motivó a la presentación del proyecto. Esto ha significado, Presidenta, significa que mucha gente de pobladores, ciudadanos del área rural se encuentren también en este momento sin titulación. Igual ocurre en el área urbana. Efectivamente hay un déficit de entrega de títulos de propiedad enorme. COFOPRI no logra realmente cumplir con los objetivos que tiene, que dice tener. Y creemos que hay que darle solución a este tema de formalización que a lo largo de todo el país es común y es realmente enorme. En la sesión descentralizada de la Comisión de Vivienda y Construcción también se aprobó el dictamen recaído en el proyecto de ley que, contexto sustitutorio, propone la ley que modifica el decreto legislativo que aprueba la Ley General de Drenaje Pluvial para optimizar la ejecución de proyectos de inversión en los sistemas de drenaje pluvial. Y el dictamen que, contexto sustitutorio, propone la ley que prioriza la transferencia de predios estatales a favor de la construcción y ampliación de infraestructuras de disposición final de residuos sólidos, también fue aprobado por mayoría. Además, se aprobó el dictamen que, contexto sustitutorio, propone la ley que modifica la ley que declara de necesidad pública la construcción de la obra denominada Mejoramiento de Vías Ecoturísticas, el Pasto Las Peñas, dentro del proyecto Anillo Vial Paisajista, así como la expropiación del inmueble para la ejecución de la obra, para corregir impedimentos surgidos durante la implementación de la norma. En la sesión que se desarrolló en la región Arequipa, la congresista Francis Paredes sustentó el proyecto de Ley 3332, que propone la ley que incorpora el artículo 10 a la ley que regula el saneamiento físico-legal de los bienes inmuebles del sector educación destinados a instituciones educativas públicas. Señaló también que esta propuesta legislativa establecerá mecanismos para que estos servicios se mantengan a través del tiempo. En otro momento, la titular de la comisión, la congresista María Agüero, informó que solicitó un pleno temático de vivienda y construcción para que se debatan los dictámenes aprobados que se encuentran listos para ser tratados en el Pleno del Congreso.